¡HEY! Ahora verás lo que un Sith es capaz de... ...y daros el tostón con la selección del personaje... ...y a los siguientes cuando iniciemos la partida. Y ya estamos aquí de nuevo. ¿Qué tienes que decirnos tú? Bueno, que por fin me han cosquio el nombre. Por fin, ¿no? Sí. Bueno, que otra vez no eres ya la puta historia. Sí. ¿Qué mierda toca hacer? Moverme. Pam, 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 pam. Pam, pam. Vale, continuar... ...continuar... ...y... ¿Vas a aparecer en Corribana, que sí? No tengo ni puta idea. Sí, en Corribana. Te sale la izquierda. Ahí estoy. Arriba. Continuar, continuar... ...vale. Se supone que tengo que hablar con este. Ok. Ahora. ¿Y por qué me sale todo el rato? No había más, ¿no? No, eso del principio es tan sencillo. No, entonces tengo que hacer otra cosa. ¿Qué mierda tengo que hacer? Vale, imagino que será ver el tutorial... Pin, 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 pin... ¡Mierda, el puto guasa, hijo de puta! Uy, aquí hay gente quitándose vida. Vamos por aquí. Ahí está la salida. Creo que tengo que ir a la salida. A ver, nos encontramos. Está tranquilo, está tranquilo. Aquí nos vamos a encontrar. A ver. A ver. Tú dale al mapa. Eh, mira, Cristian Kun, aquí. Mira, te voy a agregar... ...te invitado al grupo. Te tiene que salir por ahí. A ver, eso. Ahora, cuando terminemos una misión... ...te saldrá la opción de... ...de agregarme de amigo. Y así ya, pues, te salgo siempre. Vale, perfecto. Bueno, seguimos para adelante, ¿no? Sí, espérate. Mira, tú ves... Te voy a enseñar algunas cosillas. Tú ves... Uy, eso se pica. Tú ves que arriba te sale... ...tienes cinco mensajes, ¿no? Sí. No tengo dos. Pues mira, aquí está. ¿Sí? ¿No? Pues yo tengo cinco. Aquí. Te tienes que venir aquí y utilizar. Vale. Tienes que... ...coger... ...cualquier cosa. Todo lo que te den. Te... ...te habrán dado... ...dos... ...eh... ...como se dice... ...dos... Sí. Y un título. Vale, pues cógete... ...la ca... ...la caja de... ...del Imperio. Que es la más chula. Mmm, vale. La... ...la otra es una mierda. Así de claro. A ver, está abriendo... Y ahora... ...coge todo. Y el otro, lo del título... ...que es para ponérmelo, ¿no? Sí, tú... ...y así te dan dinero. Vale. Nicole. Ahora mira, eh. Estoy equipándome con todo. ¿Lo ha visto? Mira qué guapo. A mí lo que no me gusta es el casco. Bueno, no está más. ¿Y si el casco del otro no está mejor? No, tiene la misma vida, o sea... ...todo en la misma vida y es muy fero. Yo voy sin casco siempre porque no me gusta. Yo en cuanto tenga la oportunidad de cogerme una camiseta con... ...más con... ...capa. A ver, tú tienes para ir... ...a ver, tú... ...tú tienes que ir aquí. ¿Dónde? No te sale a ti en lila en el minima... ...en el minima. Ah, sí, coño. A mí tus misiones me salen en azul... ...ya vi... ...las mía en lila. Y a ti al revés, las tuve en lila y... ...las mía y las... ...las mía. Tienes que hablar con el tío ese. Clip de... ...clip de... ...derecho. Sí, pero hablo... ...pero me sale por otro un... ...lajecito, un ala espacial de esos. Tengo que ver en el vídeo por cojones. Tienes... ¿Tú has hablado con el tío? Sí, como cuatro veces. Anda... ...tú déjalo, ve... ...míralo por... ...porque si no, no sé... ...no sé qué raro. Pues voy a parar esto un momento... ...tú de gracia, va a morir. ¡Va a morir! ¡Hostia! ¡Son agresivos! Tienen las ruedas. ¿Tiene algo? ¿Qué tiene, a ver? Pero no todo. Luego, para vender. Sí. La mayoría de las cosas son para vender. Soy un sí... ...y yo te mato a ti. Ahora aquí tendremos historias distintas. O sea, a ti te saldrá a hablar con uno y a mí con el otro. Eh, que tengo que volver para atrás. Ah, no, por aquí. No. Ah, no, 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 no. No, es dentro, que habrá que llegar abajo. Sí, sí. Vale. De la barra de la experiencia... ...imagino que será... La amarilla. Que la de abajo... ...o tú no tienes abajo. Ninguna más. No, no, no. No, no, no. Es solo... ...con este solo es para... ...para misiones secundarias. Eso lo hace. Vale. A ver, voy a... ...a ver este ataque que hemos aprendido. ...con vida doble. Muere. ...cuál. Cuál. 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 Cógete las cosas que si no... ¿No vamos a abrir una ventana? Venga. Pues vamos a seguir. Por aquí. Cuál. Ah, es verdad que tú no puedes correr. ...de en surprise. Quedé, chulo, chulo. Y ahora se denivel. De S.I.D. Se sube mucho más rápido que de Y.D.I. Sí, ya me ha dado cuenta. ¿Eso qué? ¿Muerto? No, no, no. No te acerques que son misiones secundarias. Paso de nivel antes, no? Bueno, si quieres. No, déjalo. Pero eso será mejor hacerlo fuera, ¿no? A ver... ¿Por dónde? Yo por aquí, ¿vale? Tengo que tirar por aquí... Como estáis viendo, chavales... Soy malo, muy malo. Soy un malote. ¡Hostia! Me tienen atacada. ¡Vamos! ¡Vamos al ataque! Acabéis a morir... Acabo de empezar y ya os mato a tus... ¡Qué pelitas! Son humanos. No me da tiempo ni hacer nada. Se mueren de seguida. ¿Sí? Es una porquería de personas. Tengo catorce créditos. ¿Y aquí tiene otro? ¿O no lo ves tú? No, te sale a ti porque yo ya lo he recogido el mío. Me tienes que tirar ahora tú por aquí. Ahora aquí nos separamos. Bueno, no. Si quieres. Si quieres, yo me meto en la tuya y después te metes tu lado a mí. No, da igual. Vamos a separarnos con dos cojones. No, pero... Tienes que venir aquí donde estoy yo. Tienes que venir aquí donde estoy yo. ¿Dónde estoy yo? ¿O por dónde estás tú? Tienes que venir donde estoy yo. Tienes que venir donde estoy yo. Tu historia te sale de aquí. Tienes que ir yo. Tienes que ir yo. ¿Dónde está? ¿No? Lo sé que tenemos que ir yo. Tienes que ir yo. Estoy en tu historia ahora Me sale, en vez de mi nombre, me sale el tuyo Cristian Kun, X, D y T Imagino que se levantará Un zombie o algo Si, imagina bien Vamos andando ahí todo chulo Con la espada de madera Ah si, va a coger esa espada Podré cogerla, me podré Voy a coger la espada Muy bien, no te la equipas, desgraciado No, te la tienes que equipar Te da un tiempo Aguantela Y equipar Porque no se equipa Si, ya la tiene Ahora te has puesto la otra Ya, ya Uy, tengo unas botas aquí Academy Boat Ah, pero son peores que las mías Vale Vale Vamos a matar este primero La espada Y un golpe Vaya marica A ti no te han dado No tienes para aprender habilidades Si, no tengo ni bot idea Un entrenador Estaba al principio Pues a lo mejor si Pero ni me lo habré puesto Porque te dan una técnica que me gusta Te da un salto Tendré que mirarlo luego Tendré que mirarlo luego Pues si yo no se quiero Imagino A ver esto que es Nada Nada Habilidades Pasiva Revive compañeros Y como arriba Ahí me sale ya que tengo que ver el entrenamiento Tengo que ir a uno y que me la enseñe Aquí se activa esto Y eso es lo último Y eso es lo último Sí, nivel 3 Ahora salimos de aquí Y ven Entra el nervio Hostia, me han dado algo Un equipo A ver ¿Dónde está? Street No sé qué A ver Aquí No, esto no es ¿Dónde mierda está lo que me han dado? Aquí Se supone que es mejor Que el que yo llevo Sí Oh, ya está puesto Ven Ahora aquí Nos sale Unas cosas raras Ahora ya no Ahora te sale A ver Esto es nuevo Esto Como este personaje es nuevo Me lo he hecho yo ahora No sé lo que va a pasar No te preocupes Lo que veo Que Estar aquí Entrenando Tengo que hablar Con esto de aquí A ver Seguro que se vuelven malos Si no se atacan Seguro Slave Bienvenido a mi Humberto ¿Estás aquí Para tu prueba? Sí A ver ¿Cómo hago? Aprender las formas De la nombra De la nombra De la nombra Soy un niño muy pequeño Y mi hijo Espero que Regresara a tu maestra Con la marca De mi Aprender Mira Tengo Sida Sí Sí Lo tiene Claro De supuesto Claro que es, sé la clase de cosas en la superficie Pero antes de responder, debes pasar una prueba de sangre Survive, y te enseñaré lo que sé